Hola genios, ¿tienen ganas de aprender? Bienvenidos a este su canal, el canal del profe Quique y el día de hoy vamos a seguir resolviendo ejercicios de desigualdades del libro Precálculo, Matemáticas para el Cálculo, de Stuart, Redling y Watson, sexta edición de la sección 1.7 Tenemos este ejercicio, vemos que es una desigualdad racional porque hay cocientes y en los denominadores se encuentra la variable, en este caso la x Para resolver este tipo de ejercicio debemos pasar todos los términos a un lado de la desigualdad Es decir que este 1 que está positivo a la derecha del mayor igual que va a pasar a la izquierda con signo negativo Pero antes de realizar ese paso yo voy a restar estos dos fraccionarios mediante regla de la carita feliz porque esto me va a facilitar más el proceso Nos quedaría, el 6 multiplicaría la x, sería 6 por x, nos daría 6x Ahora el x-1 multiplicaría el 6, pongo primero el signo menos, menos 6 que multiplica a x-1 Todo eso sobre el producto de los dos denominadores Es decir, sobre x-1 por x Acá nos queda mayor o igual que 1 Vamos a eliminar este paréntesis aplicando propiedad distributiva El 6 que está negativo va a multiplicar a cada término dentro del paréntesis Va a multiplicar a la x y va a multiplicar al menos 1 Nos queda 6x Aquí, menos 6 por x, menos por más menos Y 6 por x nos da 6x Y ahora, menos 6 por menos 1, menos por menos más Y 6 por 1, 6 Todo eso sobre En el denominador no voy a resolver este producto Lo voy a dejar indicado como x-1 por x Porque esto me va a facilitar el proceso más adelante Ahora, mayor o igual que 1 Aquí vemos que este 6x con este menos 6x Como son los mismos términos pero con signos diferentes Yo los puedo simplificar Entonces solamente en el numerador me va a quedar el 6 Por tanto me quedaría 6 Y en el denominador queda lo mismo x-1 por x Y ahora si este 1 que está positivo a la derecha del mayor o igual que Lo voy a pasar a la izquierda Como está positivo pasa a negativo Mayor o igual que Y como a la derecha del mayor o igual que no nos queda nada Ponemos un 0 Aquí nos queda otra resta de fraccionarios Puesto que 1 es lo mismo que 1 sobre 1 Porque 1 sobre 1 es 1 Y aquí aplicamos también regla de la careta feliz Nos quedaría entonces Este 6 va a multiplicar a este 1 6 por 1 nos da 6 Pongo el signo menos Ahora x-1 por x va a multiplicar a 1 Toda expresión que se multiplique por 1 nos da lo mismo Es decir que x-1 por x por 1 Nos daría x-1 por x Y en el denominador nos queda el producto de los dos denominadores x-1 por x otra vez por 1 Nos sigue dando x-1 por x Mayor o igual que 0 Vamos a eliminar los paréntesis del numerador Esta x aplicando propiedad distributiva multiplicaría tanto a esta otra x Como al menos 1 Nos quedaría entonces 6 menos Como hay un menos antes de este producto Ese menos le va a cambiar el signo a todos los términos Que resulten de esa multiplicación Por tanto voy a seguir usando paréntesis x por x nos daría x al cuadrado Y x por menos 1 más por menos menos Y x por 1 x Cierro paréntesis El denominador lo dejamos indicado Con el producto de estos dos factores Y acá mayor o igual que 0 Ahora si podemos eliminar este paréntesis Este menos que está antes del paréntesis Le cambiará el signo al x al cuadrado Y también al menos x Entonces nos queda en el numerador 6 El x al cuadrado está con signo positivo Porque no tiene signo Saldría negativo por este menos Y el x este está negativo Saldría positivo El denominador queda igual x-1 por x Y acá nos queda mayor o igual que 0 Yo me doy cuenta que este numerador 6-x al cuadrado más x Se puede factorizar Este proceso se puede realizar más adelante Cuando vayan a hallar los valores críticos O lo podemos hacer enseguida En este caso vamos a factorizar enseguida Saque el numerador por aparte Voy a organizarlo en forma descendente Es decir primero el término con mayor exponente Que es el menos x al cuadrado Le sigue la x Y el término independiente que es más 6 Como el término que contiene el x al cuadrado está negativo Vamos a quitarle ese signo menos Para eso sacamos factor común menos Ese menos le cambiará el signo a cada uno de los tres términos Es decir este x al cuadrado está con signo negativo Quedaría positivo La x está positiva queda negativa Y el 6 también quedaría negativo Aquí nos queda un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c Para factorizarlo Vamos a usar colchete aquí Ubicamos dos paréntesis Este x al cuadrado Lo repartimos Una x para cada paréntesis En el primer paréntesis Pongo el signo del segundo término Es decir signo menos Y en el segundo paréntesis Pongo el producto de estos dos signos Menos por menos nos daría más Como los signos en los paréntesis me dieron diferente Voy a buscar dos números que multiplicado me den 6 Y que restado me den Este número que está aquí acompañando la x Que es un 1 Dos números que multiplicado me den 6 Y que restado me den 1 Son el 3 y el 2 El mayor lo pongo en el primer paréntesis El menor en el segundo Y ahora para quitar este signo menos Puede ingresar en cualquiera de estos dos paréntesis Vamos a ingresarlo en el primer paréntesis Ese menos al entrar en este paréntesis Le cambiará el signo Tanto a la x como al menos 3 Entonces como la x está positiva Nos queda negativa Como el 3 está negativo Nos queda positivo Y acá el x más 2 sigue igual Y ya tendríamos factorizado el numerador Entonces el numerador nos quedó Menos x más 3 Que multiplica a x más 2 El denominador ya está factorizado Lo dejo como x menos 1 Por x Y acá me queda mayor o igual que 0 Y aquí tenemos un solo cociente A la derecha del mayor o igual Ya tenemos el 0 Así que vamos a hallar los valores críticos Es decir, donde el numerador se hace 0 Y donde el denominador se hace 0 Los valores críticos del numerador Es decir, cuando es igual a 0 Entonces igualamos menos x más 3 Que multiplica a x más 2 Lo igualamos a 0 Y para el denominador x menos 1 Por x lo igualamos a 0 Vamos a despejar x en cada caso Aquí como un producto de factores Solamente puede ser 0 Cuando el primer factor Menos x más 3 es 0 O cuando el segundo factor x más 2 es 0 Vamos a despejar x aquí Me resulta más fácil pasar esta x negativa A la derecha del igual Pasaría positiva Es decir, que nos queda 3 Igual a x Porque 0 0 más x nos da x 3 igual a x Es lo mismo que x igual a 3 Acá también despejamos la x El más 2 Pasaría a la derecha del igual Como menos 2 Ahora en el denominador Cuando este producto de factores Es igual a 0 Cuando el primer factor x menos 1 es 0 O cuando el segundo factor Que es la x solamente Es igual a 0 De aquí despejo x El menos 1 pasaría Como 1 positivo a la derecha Y acá ya la x está despejada Obtenemos 4 valores críticos 2 del denominador Y 2 del numerador Vamos a ubicarlos los 4 En la recta numérica En la parte superior derecha Saqué los valores críticos Y acá en la parte izquierda Dejé el último cociente Que nos quedó en la desigualdad De los 4 valores críticos Yo me doy cuenta Que el menor es el menos 2 Por tanto es el que va más a la izquierda Le sigue después el 0 Después el 1 Y el mayor de todos Sería el 3 Acá está el infinito positivo Acá el infinito negativo Ahora recuerden Que los valores críticos Del denominador Es decir 1 y 0 Siempre van con intervalos abiertos Entonces en 1 Y en 0 Hacemos una bolita Sin rellenar Y para los valores críticos Del numerador En este caso 3 y menos 2 El intervalo va a depender Del signo de la desigualdad Como la desigualdad Dice mayor o igual Que como está la redita Del igual Los intervalos serían cerrados Es decir Que en 3 y en menos 2 Hacemos una bolita Relleno Vemos que en la red Se formaron 5 intervalos 1, 2, 3, 4 y 5 Vamos a asignar El signo que toma Cada uno de esos intervalos Vamos a empezar Con el que está más a la derecha Es decir Para valores mayores a 3 Un valor mayor a 3 Puede ser por ejemplo El 4 Entonces vamos a evaluar Esta expresión La última expresión Que nos quedó En x igual 4 Nos quedaría Menos x más 3 Pero como x vale 4 Sería menos 4 más 3 Por x más 2 Es decir Por 4 más 2 Sobre x menos 1 Es decir 4 menos 1 Por x Es decir Por 4 Resolvemos Menos 4 más 3 Nos da Menos 1 4 más 2 Nos da 6 Sobre 4 menos 1 Nos da 3 Por 4 Menos 1 por 6 Menos por más menos Y 1 por 6 6 Es decir Que nos queda Menos 6 Sobre 3 por 4 12 Aquí en la división Aplico la ley de los signos Menos entre más menos Y 6 sobre 12 Se puede simplificar Porque tienen mitad Mitad de 6 Sería 3 Mitad de 12 Sería 6 Ahora tienen tercera Tercera de 3 1 Tercera de 6 2 Es decir Que nos queda Menos 1 medio A mi me interesa Es el signo Como el signo quedó negativo Este intervalo Que estamos evaluando Que es para valores mayores a 3 Tomaría valores negativos Por tanto Ponemos un signo Menos Ahora hacemos lo mismo Con este intervalo Que va de 1 a 3 Un número que pertenezca A ese intervalo Puede ser X igual 2 Por tanto Vamos a evaluar Ahora esta expresión En X igual 2 Nos quedaría Menos X más 3 Es decir Menos 2 más 3 Que multiplica A X más 2 Es decir A 2 más 2 Sobre X menos 1 Sería 2 menos 1 Por X Es decir Por 2 Resolvemos Menos 2 más 3 Nos daría 1 positivo 2 más 2 2 más 2 nos da 4 Sobre 2 menos 1 Nos da 1 Por 2 En el numerador 1 por 4 4 Sobre 1 por 2 2 Y 4 entre 2 Nos da 2 Positivos Me interesa Me interesa El signo Entonces Ese intervalo Que va de 1 a 3 Tomaría valores Positivos Ahora tomamos Un valor Que pertenezca Al siguiente intervalo Que es el que va de 0 a 1 Puede ser por ejemplo El 0.5 O si lo quiere escribir Como fraccionario Como un medio Es lo mismo En este caso Voy a evaluar En 0.5 Esta expresión Como dice Menos x más 3 Como x vale 0.5 Sería Menos 0.5 Más 3 Que multiplica A x más 2 Es decir A 0.5 Más 2 Sobre X menos 1 Es decir 0.5 Menos 1 Por x Es decir Por 0.5 Resolvemos Menos 0.5 Más 3 Nos daría 2.5 Positivo 0.5 Más 2 Nos daría 2.5 Positivo También Sobre 0.5 Menos 1 Nos daría Menos 0.5 Por 0.5 Aquí En la calculadora Pueden multiplicar 2.5 Por 2.5 Nos daría 6.25 Si no pueden usar Calculadora Es una multiplicación De números decimales Normal Y en el denominador Menos 0.5 Por 0.5 Menos por más Menos Y 0.5 Por 0.5 Nos daría 0.25 Aquí nos queda Una división Así que aplicamos Regla de los signos Más entre menos Nos daría menos Y 6.25 Entre 0.25 Nos daría 25 Me interesa El signo Como ese 25 Quedó negativo Este intervalo Que va de 0 a 1 Tomaría valores Negativos Por tanto Ponemos un signo Menos Ahora sigue Este intervalo Un valor Que se encuentra Entre menos 2 y 0 Puede ser X igual Menos 1 Entonces vamos A evaluar Ahora esta expresión En X igual Menos 1 Como dice Menos X Sería Menos Menos 1 O sea Dos menos juntos Pues ponemos dos paréntesis Para no poner los dos menos De seguido Más 3 Por X Más 2 Es decir Por menos 1 Más 2 Sobre X menos 1 Es decir Menos 1 Menos 1 Porque X vale menos 1 Por X Es decir Por menos 1 Dos menos de seguido Se transforman en más Porque menos por menos Nos da más Es decir Que este 1 Nos quedó positivo Entonces Como este 1 Está positivo Sería 1 más 3 4 Menos 1 más 2 Nos da 1 positivo Sobre Menos 1 Menos 1 Nos da Menos 2 Por menos 1 Resolvemos las multiplicaciones 4 por 1 Nos da 4 Menos 2 Por menos 1 Nos daría Más 2 Y aquí 4 entre 2 Nos daría 2 Positivo Como ese 2 Quedó positivo Este intervalo Que va de menos 2 a 0 Tomaría valores Positivos Y ahora hacemos lo mismo Con el último intervalo Que es el que va De menos infinito A menos 2 Un valor que pertenezca A ese intervalo Puede ser por ejemplo El X igual Menos 3 Entonces vamos a evaluar Esta expresión ahora En X igual Menos 3 Como aquí dice Menos X más 3 Es decir Menos Menos 3 Dos menos de seguido El menos Que está aquí Y Como la X vale Menos 3 Serían dos menos Quedan menos Menos 3 Para no poner los dos menos de seguido Usamos paréntesis Más 3 Que multiplica X más 2 Es decir Menos 3 más 2 Todo eso sobre X menos 1 Es decir Menos 3 menos 1 Por X Es decir Por menos 3 Resolvemos Estos dos menos de seguido Menos por menos Nos da más Es decir Que este 3 Está positivo Sería 3 más 3 Es 6 Menos 3 más 2 Nos daría Menos 1 Sobre Menos 3 menos 1 Nos da menos 4 Por menos 3 Resolvemos 6 por menos 1 Más por menos menos Y 6 por 1 Es 6 Sobre Menos 4 por menos 3 Menos por menos más Y 4 por 3 Dos En la división Se aplica la regla De los signos Es decir Que menos entre más Nos daría Menos Y 6 sobre 12 Se puede simplificar Porque ambos tienen mitad Mitad de 6 sería 3 Mitad de 12 sería 6 Ahora tienen tercera Tercera de 3 1 Tercera de 6 2 Nos quedó menos 1 medio Me interesa el signo Como ese signo quedó negativo Este intervalo de la izquierda Tomaría valores negativos Se pueden dar cuenta Que los signos Se van intercalando Un signo menos Un signo más Un signo menos Esto siempre va a ocurrir Siempre y cuando No se repitan factores Por ejemplo Que no esté un Menos x más 3 Aquí al cuadrado O al cubo O a la 4 O aquí también al cuadrado O acá o acá O que se repitan valores críticos Del numerador Y del denominador Por ejemplo Aquí un x igual 3 Y en el denominador También un x igual 3 Mientras no se repitan factores Los signos En la fecha numérica Siempre se van a ir Intercalando Ahora Como el último cociente Que nos quedó Al resolver la desigualdad Me pide los mayores O iguales que 0 Los mayores o iguales que 0 Serían números positivos Es decir Sería el 0 Y los números positivos Es decir Que la solución El intervalo solución Es donde me quedó El signo positivo En la recta numérica Sería este intervalo De aquí Y este intervalo De acá Por tanto Lo escribimos Como todo x Que pertenece Empezamos con el intervalo De la izquierda Empieza en menos 2 Como aquí la bolita Está rellena Usamos corchete En menos 2 Y termina en 0 Como en 0 La bolita está sin rellenar Usamos paréntesis Porque el intervalo Sería abierto Y como también Puede tomar estos valores Hacemos una unión Una unión Con todo x Que pertenece Este intervalo Empieza en 1 Como la bolita Está sin rellenar Usamos paréntesis Hasta 3 Como aquí la bolita Está rellena Usamos corchete Bueno Eugenio Espero que les haya gustado Este video Sea así Denle like Suscríbanse Y compartan Para que más personas Puedan ver este contenido Si tienes algún tema En específico Que te gustaría que explicar En los próximos videos Hazmelo saber En la caja de comentarios Nos vemos ¡Gracias!